44 servicios públicos se dieron cita en calle Thompson para realizar la tercera plaza ciudadana en la campaña de gobierno en terreno. En la jornada, los vecinos pertenecientes a la Junta Vecinal Coliseo Nº 25 pudieron realizar consultas y recibir información, mientras alumnos de los colegios municipalizados del sector participaron de una jornada recreativa. Hoy nos encontramos 44 servicios públicos atendiendo cada uno en sus temas. Además, también contamos con la presencia de algunos colegios que han traído sus actos, la participación de los niños que nos hace tan bien a todos los adultos. Gallegos valoró las atenciones prestadas por el programa Gobierno en Terreno y dijo que esperan seguir en la misma senda. El Gobierno en Terreno cuenta con 1.100 atenciones, lo cual nos deja tremendamente contentos porque estamos contribuyendo a que las personas encuentren solución a sus problemas a través de estas instancias. Mientras, los vecinos aprovecharon la oportunidad para realizar las consultas. Me parece muy bien que el Gobierno se acerque a la gente, al pueblo. Eso es muy bueno porque así la gente puede expresar sus inquietudes, desarrollar lo que aquí se está haciendo, todo que quedan claros ellos. Es muy bueno que se acerque el Gobierno a la comunidad y sobre todo a nosotros, un sector complicado, más que nada, estigmatizado. Y para nosotros estas circunstancias y estas situaciones nos ayudan para la imagen del sector, que es muy importante. Me parece muy positivo. Yo pertenezco, soy profesor de la escuela que está acá en el sector, una cuadra más hacia el norte, la Escuela Centenario de la República de Chile. Y me parece bien porque, como dice usted, yo soy iquiqueño, nacido, criado y fanático y siempre este barrio ha sido designado como barrio rojo, el barrio chino, o sea, mal nominado. La próxima Plaza Ciudadana se desarrollará en la provincia de Altamarugal, hasta donde llegarán todos los servicios para responder a las inquietudes de la comunidad. Gracias.